Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. En el video de hoy aprenderás a elaborar un polvo dental completamente natural y casero. Como materias primas vas a utilizar arcilla bicarbonato de sodio hierbas como clavo, canela, hojitas de menta seca y opcionalmente aceite esencial. Como utensilios vas a requerir un recipiente de boca ancha, una cucharita de madera para revolver, una cucharita de medida de la que tú prefieras, un colador de tela fina, un gotero y un envase para reservar. Para preparar el polvo dental ten un pañito a la mano para limpiar los utensilios una vez los vayas usando. Vas a agregar tres partes de arcilla blanca o gris, en mi caso he utilizado la medida de media cucharadita. Entonces agregué tres medias cucharaditas, en total una cucharadita y media. Una parte de bicarbonato de sodio vamos a revolver muy bien y finalmente vamos a agregar las hierbas bien procesadas y tamizadas. En mi caso estoy utilizando canela y clavo de olor. Si consigues las hierbas enteras las puedes moler con un procesador pequeño y luego pasarlo por un tamiz fino. Opcionalmente le puedes agregar tres gotitas de aceite esencial de tu preferencia. Este polvo dental además de limpiar muy bien tus dientes es también terapéutico porque es antiinflamatorio, antibacteriano y además tiene un agradable aroma de acuerdo a las hierbas que tú le coloques. por lo cual es excelente en caso de gingivitis o para prevenirla. ¡Suscríbete al canal! Y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado, te haya servido. Si ha sido así recuerda darle like a este video, compartirlo con otras personas que tú creas que les puede ser útil esta información. Recuerda seguirme en redes sociales. Les envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!